No me es padre, pero es que un mes es ya prácticamente. Sí, señora, monseñor autorizó el viaje en un mes, pero con una condición tenés que llevar un acompañante. Ah, no, yo ya la tengo. Ana Lucía, mi amiga de la infancia, ya va conmigo. Ah, qué tan bueno. También tiene que llevar un peón que las acompañe en el trayecto. Por eso no se preocupen que yo pongo el peón, las mulas, el caballo y los abarrotes que hagan falda. Río usted, pa. Buen día. Bueno, don Pito, gracias. Ahorita yo la voy a estar esperando en jardín, pero han tenido que ustedes me hagan un favor acá, le voy a dejar unos encargos. Necesito que compren mucha tela. Como yo me imagino que esos indios van a estar allá desnudos, ni vos ni yo estamos en condiciones de ver a esa gente como yo la trajo al mundo. Ay, usted quiere que les hagamos como unos traesitos, o sea, les da una cosa. Sí, claro, por supuesto, sí. ¿Y ellos estarán de acuerdo con eso? Pues, no sé, no les vamos a preguntar porque como tampoco entienden español, sí, pero hay que hacerles unos vestidos. Sí, ¿como a cuántos padres? No sé, muchos, pero mejor que sobrino que falte, ¿cierto? Pues sí. ¿Pastel de Gloria? Imagínate, pues, que la señora se inventó el bendito pastel hace un mes y desde entonces ha sido un éxito el pastel de Gloria. Pues es que eso es como comerse un pedacito de Gloria, como el cielo, pues. A ver, María. Mira la delicia. No, no, yo te cuento, pues, que yo llevaba días sin comerme una parva tan sabrosa. Mira, tiene ese rellenito. A ver, pues. Mira. Ah, qué dicha. Llevaba días sin verte tan feliz a vos tampoco. Oiga, pues, a este, yo estoy feliz allá en las hortalizas. Oiga, pues. ¿Qué? ¿No me crees? ¿Cómo no? Yo le estoy haciendo caso a monseñor. Y usted sabe que el voto de bienes es uno de los más importantes para lograr la beatitud. Usted, decime una cosa. Ah. Pues, ¿por qué querés ser más especial de lo que ya sos? ¿Mm? Decime. No es más especial, no es más especial. Sí, porque querés ser la hija favorita de Dios para sentir que vales algo en la vida. ¿Tú estás diciendo, pues, que el amor que yo siento por Dios es, qué, para llamar la atención de todo el mundo? Ah, yo no estoy diciendo eso. ¿Entonces? No, 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 no. Pues, perdóname, es que a mí todavía me da un poquito de guayabo que no me hayas querido. Ay, yo sí te quiero, pero, pues, como un hermano. Y como hermano prestado que soy yo en tu vida, estoy muy contento de ayudarte en tus proyectos. Quiero que seas muy feliz y estés muy tranquila. Yo estoy muy feliz, pero vas a ser más feliz cuando estés allá con los indios en la selva. Sí. Pero es que, de verdad, no tengo como agradecerte. Y no, 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 no. Ay, cómo no, Laura, que sí. ¿Qué es y qué? Que si nos compras los panes, pero que nos toca traerlos antes del jornal. ¿Y usted qué dijo? Pues que sí, que yo madrugo. Ay, no, pero es que yo no te voy a poder ayudar, porque es como me voy para la selva. Ay, Laura, no importa, porque entonces, si yo me pongo a trabajar bastante y no tengo que pensar lo que no tengo que pensar... Bueno, venga, presiéntese, que eso está más bueno, vea. Tiene un rellenito, se llama pastel, ¿qué, pastel? A de Gloria. A de Gloria. De la señora Gloria, las que vienes aquí... Está rellenito. ¡Ve! ¡Eh, a ver, María! No, no va a pasar nada. Acuérdese que los buenos se juntan y los malos van en vanadas. Laura, no, se confía que el camino es así. Ay, Laura, hay mucho cuidado que yo no quiero que se muera usted también. Que me muera, ya me mató. Yo no me aguantaría, señora, ¿eh? No, a morir. ¿Ve? Tranquilas, que van con Saturnino, que es el mejor peón de la casa. Y él las va a cuidar como si fueran sus hijas, ¿cierto, Saturnino? Así es, patrón. Y por el camino no se preocupen, que él es muy patiancho y conoce muy bien la zona. Según me dice, de aquí a Jardín hay dos días. Y si la cosa le rinde en dos días más, está en las montañas de Guapá. Bueno, no, pues. Jeremías, ¿me las cuida, pues? Me las cuida. Por eso no se preocupe, señora. ¿Vos estás lista? Sí, estoy lista. Qué emoción. ¿Vos sabes que es la primera vez que yo salgo de Medellín? Y prepárate porque no vamos a volver en un buen tiempo. Vamos fuerte. Bueno, ligero pues, que la escuela de la noche... Bueno, 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 me voy, me voy. Ustedes acompañan yo. ¿Qué es, señora? Eso Saturnino, ¿cuánto falta, pues, para llegar a Jardín? Yo le pongo, ¿qué? Uno, dos, tres días con su noche, señorita. Entonces, hagamos el cambucho acá porque íbamos a pasar la noche. Pareciera que yo era yo. Eso parece. Usted, Gai, Llorita. Sí, nos quedamos acá. Bueno, ahora sí, contame, ¿cómo es que vos ves fantasmas? Es que no son fantasmas, son como ánimas en peinas y me aparecen. ¿Y por qué? Como para que reese por ellas, para poder descansar en paz. Ya, ¿vos no te da mucho miedo? Sí, me da miedo a los dios que los muertos. Me da menos como tristeza. Vos sos tan especial que a mí esta me da miedo. ¿No te gustaría ser más normaliza de vez en cuando? Vos pensás que yo estoy loca, ¿cierto? Ay, no. Mira lo que me estás contando de las ánimas. Es que vos sos una mujer que lleva una vida muy diferente a la de todas las mujeres. Has sacrificado cosas para vos que son muy importantes. Y por eso yo me pregunto si no te gustaría dejar de ser la rara del paseo. Esa manera tan particular que tenés de decir las cosas. Ay, no, pues, ¿qué me voy a decir? Nada nos va a pasar. Ninguna ni más se va a aparecer. Y si algo Saturnino nos cuida, ¿cierto? ¡Resígueme allá! Más bien, sí, ya está listo. Córrele te quema, pues, ahí. Oíste. ¿Y vos hasta cuándo pensás que vamos a vivir en medio de la nada? ¿Cómo en medio de la nada? Mira. ¿Para qué más te he hecho si tenemos ese cielo tan hermoso? Laura. ¡Laura! ¡Laura, levántate, pues! ¡Laura, mira qué pasó, una tragedia! Saturnino se fue y se llevó todas las cosas. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, espérate. Espérate, tranquilízate que vamos a encontrar una solución. ¡Espérate! ¡Mira dónde estamos vos y yo solas! Esto está tierno de ladrones y bonobús. ¡Ay, por Dios! ¡Cállate! ¡A la carteleta que no me dejas pensar! ¡Ay, Ana Lucia, espérate, espérate. ¡Ay, Ana Lucia, espérate! Espérate. ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? Perdóname por hablarte tan feo, sí, pero... Mira, Laura, me da mucha pena con vos, de verdad. Me da mucha pena sentir miedo. Pero vos tenés que entender que los mortales, a diferencia de vos, no somos perfectos. Sí, perdóname. Perdóname que yo sé que te hablo muy feo, ¿sí? Perdóname, sí. Perdóname. Laura Montoya. Yo te perdono, pero vos me sacas de acá. Buenas, el padre Ignacio. Buenas, el padre Ignacio estará por acá. Señor, buenas, el padre Ignacio. ¿Pero esto dice el jardín o no? No sé, no sé. Venden un gajito de anís. ¡Padre, padre! Sí, niñito, ¿qué pasa? Vienen llegando unas señoritas al pueblo. ¿Unas señoritas? Sí, señor. ¿Por dónde? Por allá. Ah, las de las escalas. Sí, señor. Ah, mira, yo lo he escuchado. Vení, eres una amiga mía. ¡Laura Montoya! Ay, padre, bendito sea mío. Es de milagro de verlas. Ah, lo mismo le digo. ¿Ustedes qué les pasó? Mire cómo vienen. Las dudas y las más duras, padre. Sí. Ay, padre, qué bueno verlo. María Lombita. María Lombita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pero ¿y qué pasó? Mire cómo están ustedes. Llegamos vivas de milagro, ¿cierto? ¿De verdad? ¿Así de fuerte es la cosa? Sí. No, de milagro regresaron vivas. Es que estamos tan perdidas, padre, que ni la muerte podía encontrarnos. Pero ya estamos listas, pero nos para la montaña, padre. Mira, ahorita yo estoy investigando bien, ¿cierto? Y resulta que es que el resguardo no queda aquí pasando la montaña, no hay nada. Ah, queda pasando la cordillera occidental. Y eso podría ser muy peligroso ser calchocón. Yo creo que ahí nos morimos. Entonces está arrepintiendo. No, arrepentirme no. Eso es ser responsable. No, padre. Dios me trago a estas cosas que yo los conociera a ellos. Créame cuando le digo. Mira, Laura, lo que pasa es que yo me pregunto, pues, si esa gente vive tan lejos de la civilización. No han escuchado nunca a Dios. Hace uno semejante viaje tan peligroso. Llega uno allá, les habla a Dios y le dicen que no. Pero de pronto le dicen que sí, padre. Es que Dios no le da la espalda a nadie porque todos somos hijos de él. Eres amoroso y compasivo. Usted sabe, por Dios. ¿Vos vas a seguir insistiendo hasta que yo diga que sí es cierto? Sí, señor, pero explícame, pues, ¿por qué se está arrepintiendo? Pues, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que, como este muchacho se robó toda la ropa, se llevó la ropa a los indígenas, pues yo estaba pensando y yo tengo los votos de castidad muy serios. Yo no puedo ver gente de eso, no, no, mujeres. Pero es que usted no las tiene que ver desnudas, padre. Usted solamente la mira los ojos. Ah, no, no está con el camino de dito, no. No, es que usted no tiene que ver lo que no quiere, padre. Es que todo el mundo le teme a esos pobres indios. Todo el mundo se asusta con ellos. Los maltrata, padre, pero es que nadie les ayuda. Mirad. ¿Qué? Dígame, pues, que sí. No, sí, no, sí, yo voy con vos, yo voy con vos, pues. Pero donde yo vea, yo no voy a ver a nadie. Si hay gente desnuda, yo no salgo, no predico, no catequizo, no nada. Ve que un momentico, respóndame una cosa, padre. ¿Usted cómo está tan seguro? Puede que ellos están desnudos. Usted no ha ido, pero entonces es un gran cuento que la gente se inventó. No, señora, es que yo he hablado con Carlitos Yaguaré. ¿Qué es? Pues, ¿quién es Carlitos Yaguaré? ¿Una indígena que viene aquí todos los domingos a vender plátano? Claro, es amigo mío y él me contó y todo, me dijo. ¿Aquí viene un amigo? Sí, señora. A ver, Laura, ¿vos pensás que nosotros nos vamos a ir, pues, al resguardo sin tener que irnos bien y nos lleve hasta allá para perdernos en la selva? No, añora. Él nos va a colaborar seguramente. Espero. Ay, mi niño, padre, ¿cómo es? Adorada madre, si el viaje fue accidentado, la llegada ha sido peor. El padre Ignacio no tenía todo tan planeado como pensábamos y parece que la visita guapá depende del permiso de un indio que llaman Carlitos Yaguaré y que viene cada ocho días a vender plátanos. Cuento los días desde ahora. Espero que estén bien su hija y hermana que las quiere la vida. Ay, mante, ¿sí será que a conocer a esos indígenas o no? No, será lo que Dios quiera, hija, lo que Dios quiera será. Porque si no pierde la vida, ya qué pereza. ¿Qué la sabes? ¿Qué, pues? ¿Para qué les traje esto? Ay, ¿y usted dónde sacó eso? Yo no le he dado ni un centavo. Ah, por ahí, señora. Lo que pasa es que ayer vi que les hacía falta y ahí les traje esa bobadita. Ni Dios le pague. Venga, se siente y se toma un alguito que yo... Ay, mamá, ¿está bien? Muy bien, se me fue el mundo. Venga, yo la llevo a que se arrecueste. Venga, vamos. Señora, ¿cómo? Yo puedo llevarla, no me preocupes. Venga, mamá, yo la llevo. Permiso, Jeremia. Deje que el negro también me ayude. Eh, camine pues, vamos. Camine, Clarisa, ayúdenme. Señora, ¿está bien? Estoy mejorcita ya que me recuérdense. Seguro ella va a estar bien. Sí, señora, muchas gracias. De verdad. Ya, Jeremia, muchas gracias. Yo ya me quedo con mi mamá. Señora, mejor es así. Sí, señor. Señorita. Muchas gracias. A ver, mamá. Permiso. Ay, ayúdame con el trapito este. ¿Será que se llamó entonces al médico, mamá? Que vamos a llamar a ningún médico, Clarisa. ¿Quién va a venir hasta acá? Usted más bien prepáreme un agua de panela a ver si se me sube la presión. No, pero usted está caliente. Es por el humo ese del horno, Clarisa. ¿Está segura? Sí, señora, vaya. Váyame desde la agüita, vaya. Agüita de panela. Sí, señora. No me va a pasar nada, Clarisa, tranquila. No. Ay, Dios mío, no te me la lleves. No te me la lleves, por favor. No te me la lleves, que yo no me aguanto una muerte más en esta casa, por favor. No te me la lleves, por favor. Doñita, no quise despertarla, que hallar los panes temprano en la panadería. Aquí le tengo unas arepitas jeremías. Eh, es que este negro se ha de escribir y todo. Ay, padre, pero ¿será que Carlitos no se entiende? Claro. Él viene a vender sus productos aquí todos los domingos. Tuvo que aprender a hablar español y entiende perfectamente español. Laura, vení. Y es que el indio va a estar desnudo, ¿qué? Ah, yo no sé, yo no le pregunto al padre. Bueno, y si está, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué? Pues... ¿De qué? Pues volvete a ser, ¿eh? No, lo mismo que yo le hice al padre, si veo a una mujer desnuda, mirale a los ojitos. ¿Por qué? ¿Vos ya viste un hombre desnudo o qué? Claro, mis sueños. ¿Cómo así? ¿Qué voy a decir este hombre desnudo, por Dios? Pues como estás tan tranquila con esa cama, yo pienso... No, esto es como emocionada, como nerviosa. Es que imagínate, es un hombre indio. Es el primer indio que conocemos, es un hombre que no conoce a Dios. ¿Cómo será eso? Mira, Laura. Ahí está Carlitos. Yo, Carlitos. Padre. Estaba esperando, niño. ¿Cómo está usted? Padre, ¿cómo está? Mi hijo, mi hijo. Mucho gusto, el padre Ignacio. Habla español. Hola. Hola. Sí, está aprendiendo. Ah, qué bueno. Mira, hay dos personas que sí lo quieren conocer a usted. Venga, hombre, acérquese, salúdelas. Aquí le trajimos unas arepitas y unos tamalitos. Reciba las, hombre. Gracias. Gracias. Este padre nos ha hablado mucho de usted, pues queríamos conocerlo. Nos ha hablado mucho de su gente, pues también queremos conocerlos a ellos. ¿Mi comunidad? Sí, señor. Sí, se están muy interesadas en conocer tu comunidad, Carlitos. Aquí es donde ves a Laura Montoya. Ella es una mujer muy preparada, estudiante normal, ha sido maestra, rectora de colegios y una excelente catequizadora. No, no. Mujeres y blancas, no. ¿Y por qué, Carlitos? ¿Qué pasa? No, padre. Jafunía, hombre blanco, nunca tiene buenas sensaciones con nosotros. Es que ya no son así, daré la oportunidad a conocerlas. No, no, yo no confío, no. Gracias. No, gracias. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias, padre. Vamos. Vamos rápido. Sin ayuda de Carlitos, yo creo que va a ser imposible llegar a esa comunidad. No, 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 a mí no me sirva, padre, no me sirva. Ay, niña, no sea grosera. ¿Cómo así que devolvernos a Medellín? Sí, vamos a devolver a Medellín. Pero primero miramos el tema de la escuela. ¿Cuál escuela, padre? Si yo no vine a hacer ninguna escuela, yo vine por los indios. Ay, Laura Montoya, yo te conozco perfectamente a vos. Sé la calidad de persona que sos. He sido tu profesor por muchos años. Sé que tenés una misión de Dios y creo en eso. Por eso. ¿Pero qué es esa bentolera con los indios por Dios? ¿Cuál bentolera, padre? ¿Usted de verdad me lo está preguntando? Sí, sí se lo pregunto yo. Perdóneme que le diga, pero usted cómo hace para dormir tranquilo toda la noche sabiendo que hay una cantidad de almas condenadas a vivir sin esperanza porque no conocen a Dios. El destino, el destino existe. Destino, por Dios. Decir que no tienen alma es una disculpa para mandarnos al olvido. ¿Usted cree de verdad que Dios creó gente sin alma? Porque eso es lo que usted cree. Sí, sí, padre. Si eso es lo que usted cree que lleva a Dios en su corazón, ¿cómo será el resto de la humanidad? Ah, o dígame, pues de una vez ese es el compromiso de la iglesia con los más necesitados. La iglesia no te metas, Laura. Que la iglesia sí tiene compromiso con los más necesitados. Estoy protegiendo la vida de ustedes, que se van a ir quién sabe en qué aventura y quién sabe a qué. Padre, es que si nos cae... No, no, señora, no, la hablamos después. Date cuenta dónde nos lleva tu taquedando. ¿Viste cómo le hablaste al padre? No quería hablarle así, pero quien no espera vencer ya está vencido. Y yo no me voy a dar por vencida sabiendo que estamos tan cerquita de ellos. De pronto ellos no quieren conocer a Dios. Pero de pronto sí, es que les tenemos que dar la opción a Ana Lucía. Laura, ¿vos no te das cuenta? ¿Vos no pensas que si Dios estuviera del lado de nosotros, hace rato nos hubiera mandado una señal? Pero es que las puertas se están cerrando. De pronto ya es hora de irnos. Permiso. Laura, Laura, ¿vos no vas a creer quién vino? Pues vení, vení, mira, vení. Estrán. ¡Saturnino! ¡Ay, Saturnino, por Dios! Señoritas, señoritas, perdónenme por haberme volado con la mulita y con los vestidos, señoritas. Yo merezco ser castigado. Ande, pégueme, señorita. Pégueme, ¿cómo que castigado? Pégueme, señorita. No, señor, lo importante es que estás arrepentido, que estás acá, que trajiste la mula, los vestiditos. Pero explícame más bien qué te hizo devolverte. Lo que pasó fue que yo las escuché esa noche hablando de muertos, de ánimas, de espantos, medio miedo. Desde que usted, señorita, me va a disculpar, pero que usted era una bruja. De modo que piensen polvorosa. Pero durante todo el camino yo no podía olvidar la promesa que yo le hice a mi patroncito. De que yo a usted las iba a cuidar como si fuesen mías. A tu menino, venga, yo le digo una cosita, pues. Pero, patrón, yo necesito que usted me cuide mucho a esas mujeres. La vida de Laura Montoya vale más que la suya y que la mía. Y yo la estoy poniendo en sus manos. ¿Me entiende? Me entiendo, patrón. No me preocupe que yo las voy a cuidar como si fuesen hijas mías. Pero más me podía olvidar que ustedes fueran amigas del enemigo malo, entiéndanme. Por eso seguí. Pero el de arriba a mí va a dar una lección, señoritas. Llegué a un camino donde no había salida. Y por lado y lado donde yo miraba, no había sino precipicio, señorita. No huelía sino que ha muerto. Me quise devolver, pero... La bestia esta no quería. Y cuando de momento otro, yo no sé de dónde comenzaron a caer piedras del cielo. Señorita, mire. Una piedra me pegó acá. Ay, Dios mío, bendito. Yo me resbalé. Y vi la muerte tan cerquita que ahí fue donde hice la promesa. Madrecita linda, Dios mío. Si no me dejas morir acá, yo vuelvo donde las señoritas. Les devuelvo la mula, los vestidos y mis servicios. Y aquí estoy, señorita. Aquí estoy para cumplir la promesa. Y nosotros para agradecerte que hayas vuelto. Trajiste todo. Me trajo los vestidos, Ana Lucía. Decime, pues, si esto no es una señal de Dios. Es que si Dios no quisiera que fuéramos a la salvación, es que nos hubiera devuelto las cositas. ¿Eso quiere decir que nos quedamos? Eso quiere decir que vamos a hacer hasta lo imposible por convencer a Carlitos Yaguari. Eso definitivamente es lo que vos querés. ¿No es cierto? Yo te doy un sueño a Ana Lucía. Y en ese sueño yo le enseñaba cosas a los hijos. Pero sobre todo ellos me enseñaban cosas a mí. Venita, hacemos una curación en la cabeza. Por Dios, hombre, venita. Déjala, Murita. ¿No haces esto, mamita? Ay, Dios mío, hombre, por Dios, a tu nino. ¡Eh! ¡Ve, Jeremías! Usted no va a poder volver acá. Pero, señorita, si yo solo quería ayudar. Ah, pero la gente piensa que usted es un ladrón. Qué pena, señorita, pero es que yo no soy ningún ladrón. Ah, pero tú crees lo que es un ladrón o un loco. Señorita, yo le prometí a su hermana que no las iba a dejar solas. Pero es que a vos quién te está diciendo que nos vas a dejar solas, y vos no es un mal necesario. Yo no voy a tocar con mi mamá sola, cuidándole y amas haciéndose tus panes. No, señor. Lo que vos digas. Ve, yo te tengo una preguntita a vos, Jeremías. ¿Vos por qué sabes leer y escribir? No me acuerdo. No te creo. Vámonos. Vámonos, que me vas a tener que ir contando. Ya, coja esto que es el jabón. Esto es el estropajo. El balde para usted. Aquí está la ropa. Los médicos están diciendo que uno se tiene que bañar todos los días. Entonces vamos a empezar con usted. ¡Báñese, puede ir a Mielsa! Sí, señor. Sí, señor. Jeremías, venga para acá. Ay, venga para acá, no sea penoso. Señorita, es que yo le quería decir que esta camisa me quedó pequeña, como apretada. Ay, ¿entonces qué quiere? ¿Que le mande a hacer uno o qué? No sea conchudo. ¿Y a cómo tenés el platanito maduro, Carlito? O el plátano verde, a cómo lo tenés. Gracias. Y esta yuquita, esta yuquita la traes de por allá de tu tierra. Que esta yuquita, si se ve muy buena, si la traes de allá. Vos, no entender. Vos y mi familia, no. Vos no ir a mi tierra. Plátano, plátano, plátano. Verde, maduro. Verde. Esta, esta, esta bonita. Yuca, yuca. Mira, esta es familia. Maduro. ¿Vos seguí perdiendo el tiempo, Laura? Prométame que si yo un día convenzo a Carlitos, usted viene conmigo. Ah, pues iría que ya no estoy muerto con mucho gusto. ¿Eso es tu rey? No. Aquí nos gustamos de ladrones como vos. Mírate, esta porquería de comida que vendés. Andate para hacernos de... Por esa razón es que no va a confiar en vos. Igualado. Infeliz. ¿Estás empeñada en irte para la selva a enseñarles a esos animales que ven como salvajes? Por Dios. Laura, ¿estás para mejores cosas? Sí, Laura, como para montar la escuela. ¿Cuándo me vas a sentar la invitación? No sabes cuándo, son contentitos. El padre Ignacio me contó que estás empeñada en hablarle de Dios a esos indios. Los burros se hicieron para trabajar y nada más. Laura, reacciona que te estoy hablando, Laura. Laura, ¿de si no sabes? Sí, Laura, mira que son salvajes. Ahorita mismo tengo un asuntico para atender. Me disculparán que tengo que ocuparme. Permiso. Pero, madre, yo a los únicos que no les veo alma y que Dios me perdone, son esas señoras que no tienen compasión por nadie y pretenden que yo les organice la escuela. Pero, ¿en qué escuela se enseña a tener un buen corazón? Te mando un beso con amor, tu hija. Laura Montoya y Ave María, pobre muchacha, virgen santa. Entonces, ¿qué te vas a inventar para no organizar la escuela? Lo que sea, pero es que vos sabes que yo no vine a eso. Si te quieres devolver para Medellín, ándate tranquila, Ana Lucía. Yo te voy a entender y yo sé que han pasado dos meses y no os puedo convencer nada, Carlitos. Ándate. Es que yo no tengo nada que hacer en Medellín. Yo con vos me siento muy tranquila. Debe ser porque yo sé que Dios está en vos. ¡Considio! 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 ¿Qué vos, pues? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo así? ¡Considio! ¡No, no, no! ¡Por Dios! ¡Momenito, momentito! ¡Momenito, momentito! ¡Momenito! ¿Qué está pasando? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Momenito! ¡Mobre! Es que no entran indios. ¡Mobre! Es que yo estoy despedada acá y ellos son amigos míos. ¡Mobre! 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 Pero no, amigos míos. ¡Mobre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera a la parofotia! Seguí, seguí, seguí. ¡Tenimos zapatos! ¡Tenimos zapatos! ¡Morre, hermanito, viene en la frente de Ana Lucía, el agua! Ya voy. Ya voy. Ya se va ahí. Eso que le cubra toda la frente. ¿Qué dijo el médico? Que no podía venir. ¿Cómo es que no podía venir? ¿Por qué? Pero le explicaste la gravedad del niño. Con pelos y señales. ¿Y entonces qué dijo? Pues que no atendía sino a Blanco. Y que para los cientos están los teguas Pero vos como no le dijiste que tenemos la misma sangre Que nos duelen las mismas cosas Y que no se nos infectan las heridas y no las curamos Tranquilízate pues Es que yo no puedo obligar al médico a que venga a atender un salvaje ¿Salvaje? ¿Por qué es una locía? ¿Qué estás diciendo? Los que no tienen alma son ellos ¿Qué es eso? Carlos, yo me voy a... Alguien tiene que hacer algo, ¿sí? Yo voy a hablar con Dios Y Dios nos va a ayudar Dios va a curar a tu hijo Entendele, Dios lo va a curar Sí Vos te quedás limpiándole la sangre Le ponés los panitos De mantener la temperatura No me demore Pero Dios, pasen a tu hijo Manténle la temperatura por Dios Pues lo trajiste padre Vos tenés que hacer que se vaya Y ahora le está ayudando en este momento Ah, ¿ayudar? ¿Ayudar a quién padre? A ese par de salvajes que no tienen ni Dios ni ley Mira en cambio cómo está mi posada Desde que la profesora trajo a ese par de primitivos a mi casa Me quedé sin huéspedes, señores Un momento, Jaime ¿Vos viste la herida que tiene ese niño? Se está muriendo Ajá, pues entonces que vaya y se cure en la selva Que es de donde vienen A ver, pero es que en el estado en el que está esa criatura No puede irse para la selva porque se puede morir Eso no es problema nuestro, padre Ah, no es problema de ustedes Todos los fines de semana le compran el carrito jaguaré Los plátanos, la yuca Y lo van a abandonar a su suerte Ya bastantes hemos padre con comprarle los plátanos Ah, entonces van a dejar morir una criatura de Dios solamente porque no es blanco Él no es cristiano, padre, ese es el problema Así que vos tengas razón Ese muchachito se va a morir Porque aquí no va a encontrar un médico que lo atienda Ah, padre Si esa mujer vino a meternos a los indios en las casas Es mejor... Ahora ahí viene Laura Laura, vení un momento Ahora no puedo, padre Si me quiere ayudar, res Permítame, yo vuelvo con ella hace un segundito Laura ¿Cómo está? Laura, vení, el pueblo está muy alterado Ah, bueno, yo me los tranquilizo, me les manda saludos Que ahorita no los puedo atender Perdónenme un segundo La gente de Montoya está muy ocupada en este momento Se ha tenido una emergencia Yo hablo con ella ahorita Ah, no, es que como así fue ¿Por qué vas a salvar? Oye, fíjate con nosotros Carlitos ¿No sabes que es un milagro? No Un milagro es un hecho extraordinario Que ni vos, ni yo, ni nadie puede explicar ni hacer Solamente Dios ¿Sí me entendés? Más o menos Prepárate para presenciar uno Porque Dios en su infinita misericordia Va a curar a tu hijo Y te va a demostrar que él también se acuerda de esos que ni siquiera saben que él existe Resa conmigo Padre, no es que Padre, no es que Que estás en el cielo Estás en el hielo Santificado Santificado Sea un hombre Sea un hombre La gente es tan ardecida, Laura No te han linchado es de milagro Porque yo los persuadí Y les dije que iba a venir a hacerte entrar en razón Entrar en razón, padre Entrar en razón yo Usted ha visto cómo los tratan Por Dios, ese niño se está muriendo No conoce la ley de este país, ¿cierto? Aquí se dice que cuando uno trata a un niño como un blanco Eso va a la cárcel La muerte es un delito Delito Deberías de tratarlos como los tratan Vos ya hiciste lo que podías hacer Lo trajiste a esta posada Le has hecho curaciones ¿Qué más pretendes, Laura? Cuando ese niño salga caminando de aquí por sus propios medios Yo voy a dejar que ellos se vayan Ay, María, qué negligencia, por Dios, señorita Vas a hacer que te maten a vos, a mí A todos los que estamos a tu alrededor Así es de Dios que eso pase Pues que le vamos a hacer Laura ¿Qué pasa, señorita? Ustedes no me van a creer ni qué acaba de pasar Es mejor que vengan y lo vean ustedes Ay, señor Un milagro Un milagro, un milagro No, no Párate, párate, Carly Párate, yo no hice ningún milagro Puso manos y curó No Yo no lo que hice para ponerle fe Lo sabe lo que es la fe No La fe la puse más bonita de este mundo Porque es el canal que nos comunica con Dios Yo pago Yo pago a vos A Dios pago Pago Pues si vos querés pagarle a Dios Llévanos a conocer a tu gente A presentárselos Bueno, bueno, sí, sí Va, pago Bueno, bueno Sí Sí Un mes, mamá Un mes nos llevó a armar el viaje Mi idea era salir antes Pero el invierno que se nos vino encima Y nos dijeron que era muy peligroso Aproveché ese tiempo para almacenar comida y mucha ropa Mucha ropa Que eso es lo que más inquieta al padre A ese pobre la idea de ver a otro ser humano desnudo Simple y sencillamente lo aterroriza Pero yo no creo que Dios vea pecado en eso en este caso Querida madre, verás que aquí como en Medellín Todo el mundo piensa que lo que vamos a hacer es una locura Que nos estamos metiendo en la boca del lobo Pero yo tengo una fe inmensa Si Dios salvo a ese muchacho fue por algo Mira, yo ya hablé con Carlitos Yaguaret Y él me explicó que su tío no come carne humana Ja, ja Ay, padre Si usted fuera a hacer mi almuerzo, yo le diría lo mismo Va, vean este Padre, entendé, no sé, es que estamos preocupados ¿Qué tal que le pase algo? ¿Qué tal que no volvamos? Claro que voy a volver Pero es peligroso No sé cómo ni cuándo, pero de que vuelvo, vuelvo Pero es peligroso, padre Tranquila, Margarita No, entonces ellos tengan razón ¿De qué? Pues, no te preocupa que no podamos volver Me preocupa todo el tiempo que hemos perdido Esas pobres almas que no conocen a Dios No se sentirán muy solos Ayúdame que con esto Padre, Dios mío, me lo bendiga Lición para usted, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Eso creo que hay que mandarle carta al obispo Este pueblo necesita cura Y este no creo que vuelva Así él diga lo contrario Yo creo que por aquí no lo volvemos a ver Porque igual es el padre de aquí del pueblo Estamos, señorita Padre, ya tengo la mulita fuera cargada Y estas ya están listas Cuando usted me diga, padre Bueno, pues, vámonos entonces Pues, arranquemos Vamos, compadre Ay, no, yo voy a pagar todas las penas de la vida, va Aguantémoslo mucho, aguantémoslo poco Ay, pero es que vengan Será que falta mucho en serio Ay, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Llegamos Llegamos Como unas marcas. Mi mujer. La mujer, padre. Fíjate, chíjate, chíjate. ¿Qué? ¿Necesitamos, eh? Laura, Laura, vestila, ponedle la ropa que trajimos. Ay, ¿cómo lo haces? Está en la boca. Yo no me voy allá, yo no me voy allá metálico. A ver, oiga, Sartorino, está casi mirando allá. ¿Cómo puedo? Camina, nos vamos para allá. Cuando estén listos, venimos acá. No, por qué haces. No, 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 no. Ustedes quistan a la gente. Eso, no. Hácelle, pues. Vayan a solas. ¿Qué vamos a hacer, Laura? Yo no sé. ¿Y ella cómo se llama, Carlitos? Yanara. Yanara. Ay, mira qué nombre tan bonito. Es que Yanara... Es que... 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 Cuéntale cómo fue que él te curó con las manos. ¿Y con agua? Con ruapa. Y ruaba. Es jaibara. Yo no sé si es que de pronto a ella como que no le gustó mucho antes que Carlitos nos trajera. Pero yo sé que él va a convencer de que no vamos a hacerle daño. Si no, no nos trae. No, pues fue que a ella la convenza. Pero es que Laura, ¿cómo va a convencer a las otras? Mira, ¿qué me diría? ¿Qué está haciendo? Ya son de peligrosas. Si nos toman... Si nos coman envías mejor paellas. Con nosotras dos y los otros tres tienen comida para rato. No, lo que pasa es que yo creo que... Es que ya no han visto mujeres como nosotras. Pues es que nosotros tampoco hemos visto mujeres como ellas. ¡Carlitos! Vení. Vení, vení. Pues ella hasta hablaba con usted por traernos. Ellos tienen miedo de mujeres blancas. Pero yo explicarles que ustedes son buenas. Eso, eso. Decirles que no vamos a hacerles daño. Decirles. Pero ¿sabes qué? Decirles que les trajimos regalos. Eso. Y de pronto si todas se acercan y hablan con nosotras, de pronto su mujer también se tranquiliza. No sé. Sí, sí, sí. Parate, parate. ¡Curro, dama! Chaní, milagrosa, anima. ¿Ah? ¿Cómo es milagrosa? Milagrosa. Se curó con las manos. No, pero es que yo no hice ningún milagro. Yo he curado a mi hijo. No, pero es que yo no hice ningún milagro. Fue Dios. Eso lo he suído. Yo no. No, 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 no. Es que con razón la padre se fue. Pero es que ya le hubiera dado un infarto con todas estas mujeres. Ay, déjala la laca. No, no, no. No, no. No, no. Anda, anda a traer los regalitos. Anda a traer los regalitos. Bueno, yo soy Laura Montoya y ella es Ana Lucía. Y les trajimos unos regalitos para que se pongan así como, como esto que tenemos puesto nosotras. Nos pasamos. Esto se lo van a poner y van a quedar así como nosotras. Eso. Ayúdame a abrirlo para que ellas lo vean. Eso. Sí ve. Sí ve lo bonito. No, pero para poner ropa hay que hablar con Jaibana primero. ¿El Jaibana? Sí, señora. Así le dicen ellos a su guía espiritual. Guía espiritual. El único guía espiritual de nosotros los católicos es el Espíritu Santo, niña. ¿Será que tienen un pacto con el diablo? Por Dios, por Dios. Necesitamos primero hablar con ellos para saber todo eso, padre. Pero tenemos que hablarles. Si no se visten, yo no hablo conmigo. Padre, no podemos lograr que se visten si no les ganamos la confianza de ellos. Y eso se va a demorar un tiempito. A ver, Laura, ¿qué estás insinuando? Que nos vamos a quedar aquí mucho tiempo. Días, noches, las que sean necesarias. Ay, niña, por Dios. ¿Qué? ¿Usted piensa perder todo este viaje? Todo lo que hemos recorrido, padre. ¿Usted de verdad se volvería con la conciencia tranquila, sabiendo que estuvimos tan cerquita de hablarle a todos esos indios de Dios? ¿Usted qué va a hacer cuando el Todopoderoso le pida que le rinda cuentas? ¿Qué le va a decir? No, es que me dio mucho susto porque era una gente que yo no conocía. Ah, no, es que me dio mucho miedo quedarme en esa naturaleza que usted mismo creo que vergüenza, padre. Éjame, María Laura. Yo no me quiero imaginar si vos hubieras nacido hombre con esa labia donde estarías. Entonces se queda. Pero si se visten mañana. Sálgale, Dios. Oye, Saturnino. Mande, padrecito. Es una hoguera y comidita que estoy muerto el hambre. Como diga, padrecito. Padre. Padre. ¿Usted cree que el diablo puede estar aquí? Niña, ¿dónde no está Dios? ¿El terreno está abonado para que esté el demonio? Ya vas. Laura. ¿Pues no tenés miedo? ¿Miedo de qué? Pues del diablo. ¿Qué? Sí, sí, ya lo conozco, ya lo he visto. Es más cobarde, me tiene miedo a mí que soy mujer. Imagínate. ¿Tú llevas a un autista así de frente? Sí, sí, pero deja de invocarlo si no crees que se nos aparezca. Aquí ni vos para hablar de Dios. Recién ella se ha perdido. No, sí, no. Padre, ¿eres una mesta? A ver, mandámela. Espere. Laura, despertate. Laura. Escucha eso. ¿Qué? Eso que viene por allá. Laura, despertate. Escuché, mamá. Eso no son los de los celos. No, señora. Yo no conozco animales que hacen así el raro. Laura, despertate. ¿Qué hacemos, pues? ¿Qué hacemos? No sé, Laura. Yo creo que el padre tenía razón y no debemos estar acá. Despertate. ¿Sabes qué hacemos? Confiar en Dios y dormir. Andar a mí. Laura. Por Dios, bendito mujer. Pero es que se escucha más duro. ¿Dónde vamos, Laura? Pues a mirar que lo que está pasando, pues. Pero cuídame, si está ahí. ¿Para dónde van? Ese es el enemigo malo. Y se agarra. El padre. ¡No! El hombre que no es el pueblo, que no es el demonio. Cuando Laura me vas a perdonar, pero yo no sé capaz de que a mí me haga permiso. Mi hija. Yo, yo, yo me voy a cuidar a la niña, no lo mismo, ni a Laura. Yo, yo, yo me voy a cuidar. Yo, yo, yo. Y yo, 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 yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.